DJ Pedro Rodríguez, Kiki Bro, Misha, 60 Ho, dándote lo que tú pides, vamos, vamos, como el bojero, esta noche me voy a emborrachar. Que si te vas, quiero que sepas que esta vez no voy a llorar. Let's go. Que si te vas, quiero que sepas que esta vez no voy a llorar. Que si te vas, quiero que sepas que esta vez no voy a llorar. Que si te vas, quiero que sepas que esta vez no voy a llorar. Yo lo siento, no aprovechaste tu boca, me faltó el talento, vas a seguir queriendo, yo lo entiendo. Por eso estoy diciendo, que si te vas, vas a seguir queriendo, mi amor es mi, vas a seguir queriendo. Hey, yo siempre te quise, yo se que te quise, para que estas alturas de que cicatrices, se que tu me hablas, no se que tu dices, el plaga es que reírse. Que si te vas, quiero que sepas que esta vez no voy a llorar. Vamos a hacer eso. Que si te vas, quiero que sepas que esta vez no voy a llorar. ¡Vamos! 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 Me conto que es mi amor, mi mujer, que te quiere nada. A take la alegría, cuando me daño, a la gente, me daño, y entra, te menta, no lo lo puedo ayudar. Cuando cerré a la puerta, me movo por ti, al que ya no se стенé. Me daís, me daís, me daís, me pone, me pón, me pones, 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 me pones. Y me pones, me pones, me pones. Dos de los dios te amados, me pones, me pones, me pones, me pones, me pones. Y ahora te dan el último trabajo. no dueño que ganó tu alma No dueño que tenga no dueño que 현재 tu madreال no dueño que debería terminar no tu hurón y tú No, chodas, maldón. Si te baila, lo que se manda tal vez no hay una. Si te baila, lo que se manda tal vez no hay una. ¡Tras uch hrej! Chegamos mi vedemos, es decir que te estoy haciendo en línea, Ya cae aquí muro bichibu Ahora te digo Como se dice en Cuba Cuando DJ Pedro no brigue Chistijón Picha Chichipro Agua